muy bien y tú javier jiménez muy bien oye por cierto me imagino estás entrenando ya para las siguientes pruebas del circuito de madrid la última la has tenido en la yos y ya este año llevas dos victorias este año no empezó nada mal vamos a ir primeros en el ranking con mucho buen jugador detrás ahí en el cogote así que habrá que hacerlo bien de aquí a final de año sí bueno como todo en el golf mundial y en todo el golf ha mejorado brutal la gente entrena muy profesionalmente y en el circuito de madrid cada vez es más difícil ganar y sabes que tienes que hacer muy pocas para para poder ganar cualquier torneo bueno me acuerdo que el deporte ayer no sé sí que me parece que hice menos una lo que pasa es que hace ya muchos años pero sí que es verdad que siempre te he preguntado que debo de llevar una cifra buena en el circuito de madrid pero pero no sé cuántas victorias pero sí que es verdad que me acuerdo perfectamente esa victoria además yo creo que era la primera vez que jugamos en portadero el circuito de madrid sí señor pues yo te voy a decir cuántas llevas contando con la de las rejas de hace unos días llevas 27 victorias algún ranking también desembolsado que no es ninguna tontería no era muy importante en el circuito pues sí no sé no sé si alguien tendrá más victorias pero desde luego son es un buen número y bueno la idea a ver es intentar este año llegar a las 30 que no sería ninguna tontería de hecho cuando ahora cumpla mis 50 mis 30 años de profesional pues no sería una mala 0% todavía me quedan un par de añitos y medio pero pero estamos cerca ya del senior vamos a intentar cumplir los 30 títulos antes que los 30 años de profesional porque mejor deberíamos de cumplirlos este año a ver te quedan tres dime qué tres campos te planteas como objetivo para lograrlo yo es que ahora mismo vivo muy en el presente o sea que ahora mismo estoy planteándome el lunes no sé hay campos bueno por ejemplo aquí ya se ha jugado que de tercero en mi casa en el club campo pero bueno es que madrid tiene muy buenos campos y cualquiera de ellos me va a hacer ilusión porque ya te digo que además ganar es muy difícil y no sé te podría decir la real sociedad que quedan por jugar torrejón me gusta mucho barberán se jugará este lunes que me gustaría no sé hay muchísimos campos las lomas bosque que he ganado muchas veces tengo muy buenos recuerdos y buenas victorias allí también nacional vamos a dejarlo y vamos a por las tres bueno déjame que te ponga un reto venga venga no sé si la 30 que sería bonito la 30 donde ganaste la primera vez en Puerta de Hierro pero que por lo menos este año firmemos allí una buena vuelta vamos a tener que apretar porque Puerta de Hierro se jugará en agosto quedan cinco tornillos o sea que pero vamos a intentarlo buen reto me gusta la idea vamos a por ello gracias vamos